¡Hola mis amores! El día de hoy en esta colaboración de Criaturas Mágicas quise enseñarles a hacer un disfraz de unicornio, más bien dicho un maquillaje de unicornio y todo con productos colombianos. Y lo que más me emociona de este video es que es una colaboración con Manuela Giraldo, mi hermosa amiguita de YouTube, que es lo más bello y lo más precioso del mundo, que ella estará siendo una sirena en su canal. Así que si ustedes no conocen su canal, corran a verlo, se los voy a dejar el link en la bio, el primer link en la bio. Y además les voy a dejar en la cajita de descripción absolutamente todos los productos que usé, con los links de donde pueden conseguirlo para que todo les sea súper, súper facilito. Y ahora sí, como vieron, me puse primero fucsia en las cejas, después rosita clarito en el inicio, y después pude continuar con mi maquillaje. Obviamente la base y esas cosas ya las tenía. Y de prebase estoy usando la prebase de Essence, que se la recomiendo mucho porque me ayudó a que las sombritas se vieran más pigmentadas. Y después pasé por la cuenca con una brochita bien esponjocita, esta es la número 7 de Atenea, y difuminé un color moradito clarito en toda la cuenca y después un color morado más profundo. Ahora sí, con este color como verde aguamarina de Sammy, estoy profundizando la parte externa y la parte interna del ojo para hacer un halo eye. Y realmente antes no me gustaba esta sombra, pero ahora no sé, le cogí como cariñito, porque se ve bastante pigmentada y el color se ve súper lindo y fue muy fácil de difuminar. Y ahora sí, en la mitad del ojo, para enfatizar ese halo eye, voy a poner la basecita. Como basecita, un color azul clarito, como azul bebé, súper bonito. Lo voy a poner en toda la mitad y voy a difuminar las orillitas para que se combine con el color oscuro que pusimos antes. Y en la parte de abajo voy a hacer un halo también, pero con colores distintos. Y esta vez estaré usando ciruela de Mireli en las orillitas y en la mitad un rosado clarito súper brillosito para que le dé muchísima luz a la mirada. Ahora sí, para darle un pop de color a ese párpado, estoy poniéndome un iluminador que es de NYX. Les voy a dejar el nombre en la cajita de descripción. Y lo estoy poniendo solamente en la mitad del ojito. Este iluminador tiene reflejos como verdositos, entonces me parece que va perfecto con ese maquillaje. Y estoy delineando mi línea de agua con un delineador moradito. Ahora sí, voy a hacer los contornos del rostro. Y como somos un unicornio, no necesariamente tenemos que hacerlo con los colores habituales. Entonces yo agarré los mismos colores que me puse en la cuenca de los ojos y los utilicé como contornos. Primero un rosadito como púrpura clarito en toda la parte del bronzer, donde pondríamos el bronzer. Y después un morado oscurito en la parte donde pondríamos el contorno. Después agarré una sombra rojiza, rosadita, y me la puse como rubor. La acentué bastante porque la idea es que se vea algo como muy colorido. Realmente, normalmente en un maquillaje no lo haría, pero ahí lo acentué bastante. Y me parece que le da como mucho calorcito al rostro. Después hice lo mismo con la nariz, pero solamente en la parte de abajo, empezando por un morado clarito pastelosito. Y después acentuándolo con un morado más oscuro. Después me fui a poner iluminador y realmente ahí se me pasó un poquito la mano, así que ustedes pueden hacer más medidas. Estoy usando el mismo iluminador de NYX, que es como verdosito, pero encima, como en la parte de arriba, en la parte de arriba de esa C que estamos formando con el iluminador, estoy poniendo la sombra iris de Mireli, que es como más rosadita, moradita. Entonces estoy jugando con esos dos tonos, inclusive en el iluminador, y se ve súper lindo en la vida real. En la cámara se ve medio raro, muy blanco, pero los colores en la vida real sí se ven más verdositos y más moraditos. Ahí me puse el labial de Nylen de la colección Gótica en el tono azul. La verdad no recuerdo cómo se llama ese azul, pero no me gustó el labio completo en azul, así que me dejé azul lo de arriba y después voy a cambiarlo de abajo. Hasta que me decidí a por hacer eso, me puse un poquitito de látex con agua para utilizarlo de pegamento. Ustedes pueden usar pestañina transparente o pegante para pestañas. Y me puse estas florecitas iridescentes en las mejillas porque me parece que da un toque súper bonito, súper mágico. Y me puse este labial mate de Nylen en un tono moradito en el labio de abajo y encima le puse iluminador iris, o sea, la sombrita iris de Mireli. En el de arriba tengo la de NYX, en la de abajo tengo la sombrita iris de Mireli para que mis labios también reflejen esos colores que estamos usando durante todo el maquillaje. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Recuerden pasarse por el canal de Manu y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!